Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy veremos el tema de sucesiones y series geométricas, un tema básico para estudiantes en álgebra. Para ello vamos a resolver dos ejemplos básicos sobre la aplicación de algunas fórmulas de las series y sucesiones geométricas. Pero lo primero que tenemos que analizar antes es identificar cuál es la diferencia entre una serie y una sucesión. Lo que tenemos aquí escrito esto es una sucesión, porque está como a 1, luego a 1 por un valor, a 1 por ese valor al cuadrado, etcétera, etcétera. Y una serie es cuando estos términos o esta sucesión hacemos la suma de ellos, es decir, la serie entonces es la suma de los términos de una sucesión. Aclarado esto, vamos entonces a analizar lo que tenemos aquí. Aquí lo que nosotros tenemos es que este primer valor se le conoce como el primer término. Este sería el segundo, el tercero, etcétera, etcétera. Luego, lo que tenemos es que a n en la fórmula que tenemos aquí es el enésimo término, es decir, si nosotros queremos el quinto término, el décimo término, etcétera, etcétera. R es la razón por la cual vamos multiplicando el valor para obtener el término siguiente. n es el número de términos que vamos a tener y para esta otra fórmula, ese n es la suma de los términos de esa sucesión. Pero veamos algunos ejemplos. Si yo tuviera 2 y si este valor lo multiplico por 3, sería 6. Si este lo vuelvo a multiplicar por 3, sería 18. Y así sucesivamente. Por lo tanto, aquí lo que tengo es una sucesión geométrica porque para encontrar el siguiente término lo voy multiplicando por una cantidad o también la podría ir dividiendo. Por ejemplo, si yo tengo como primer valor el 2 y luego lo divido entre 2, tendría 1. Luego lo vuelvo a dividir por el mismo valor, sería un medio. Lo vuelvo a dividir por el mismo valor, sería un cuarto, etcétera. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de sucesiones geométricas. A diferencia de las sucesiones aritméticas, esas se les va sumando una cantidad o restando. Y en el caso de las sucesiones geométricas, se va multiplicando o dividiendo. Para aplicar las fórmulas básicas veamos el primer ejemplo, donde nos dan la sucesión 2, 4, 8, 16, etcétera, etcétera. Y nos piden determinar en el inciso A la razón. Y la razón la podemos determinar de diferentes maneras. En este caso, como es un ejemplo relativamente sencillo, lo podemos deducir o resolver por lógica. Decimos que esto se va multiplicando por 2. Pero, otra forma de hacerlo también sería obteniendo la razón de dos términos consecutivos. Esto es, 4 entre 2 debe ser lo mismo que 8 entre 4 y lo mismo que 16 entre 8 y esto es 2. Y así se encuentra la razón de esta sucesión. El inciso B nos pide encontrar el quinto término. También se puede resolver de dos maneras. Por lógica, si aquí es 16, quiere decir que el siguiente término es 32. ¿Por qué? Porque lo voy multiplicando por 2. Pero también lo podemos resolver con la ayuda de la fórmula que tenemos acá, que sería A1, que es el primer término, que es 2 por la R, que ya la encontramos aquí, a la 5 menos 1. Y esto sería 2 por 2 a la 4. Y 2 a la 4 por 2 a la 1 es 2 a la 5. Y tenemos que 2 a la 5, si nosotros lo multiplicamos, sería 32. 2 por 2, 4, 8, 16, 32. La potencia del 2. El inciso C nos pide encontrar el enésimo término o la fórmula que nos va a dar cualquier término de esta sucesión. Hacemos lo mismo, sustituimos en el mismo problema, en la misma fórmula como el ejemplo anterior, A1 por R a la n-1. Y con esta fórmula basta con que sustituyamos el valor de n y podemos encontrar cualquier término. El último inciso o el inciso D es encontrar la suma de los primeros 10 términos. Y para ello vamos a emplear la otra fórmula que tenemos aquí, que nos dice A1 por 1 menos R, que es 2 a la 10, entre 1 menos R. Al hacer la operación tenemos que esto es 2 por 1 menos, si nosotros elevamos 2 a la 10, tenemos que serían 1024, porque esto es 2 por 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 y 1024. Y aquí sería menos 1. Al hacer las operaciones correspondientes, yo aquí puedo dividir, me queda menos 2 y 1 menos 1024 serían menos 1023. Y el doble de 1023, menos por menos 1 más son 2046. Y esa es la suma de los primeros 10 términos de esta sucesión. Antes de ver el segundo ejemplo y si el vídeo te está haciendo de utilidad, me apoyarías mucho si te suscribes a mi canal y activas la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando hacemos un nuevo vídeo. Ahora que si tienes una duda en particular, déjala en los comentarios y si está en mis manos, con mucho gusto te apoyo. Veamos en este segundo ejemplo, ahora nos dan la fórmula o el enésimo término y nos piden encontrar algunos elementos de la misma. Por ejemplo, nos piden A1. Para encontrar A1, lo que tenemos que hacer es, se puede también de dos maneras. Uno, deducirlo por lógica, es decir, de acuerdo a la fórmula básica, A1 es el elemento que tenemos aquí, por lo que A1 sería igual a 3. Y la otra forma también de encontrarlo es sustituyendo en la fórmula, es decir, si yo quiero A1, sería 3 por 2 a la 1 menos 1. Y esto me da 3 por 2 a la 0. Y tenemos que el 2 elevado a la 0 es igual a 1, por lo que el resultado es 3. Y ahí están las dos formas de encontrar el resultado. Para el inciso B nos piden el valor de R. También aquí vamos a encontrar dos maneras de hacerlo. La primera es, de acuerdo a la fórmula, R es la base del exponente, por lo que en este caso la R sería 2. Otra forma de encontrarlo es que si ya tenemos el primer término, obtenemos el segundo. Y con el segundo sería 3 por 2 a la 2 menos 1. Eso me da 3 por 2 a la 1. 2 a la 1 es 2, por 3 son 6. Y R sería la razón o el cociente de dividir dos términos consecutivos, por lo que sería 6 sobre 3. Y también tenemos que nos da el mismo resultado o el mismo 2 que ya teníamos. Aquí está. El inciso C nos pide el quinto término. Y esto es igual que el ejemplo anterior. Basta con que sustituyamos el valor de n por 5. Y sería a 5 es 3 por 2 a la 5 menos 1. Entonces sería a la 4. Y tenemos que elevar a la 4. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Por lo que esto sería 3 por 16. Y 3 por 16 son 48. Porque eso es el quinto término de esta sucesión. Y por último, el inciso D. Si nosotros queremos la suma de los primeros cinco términos, aplicamos la otra fórmula que tenemos ahí, que sería ese 5 va a ser el primer término que quedamos que es 3 por 1 menos R. R es 2. 2 a la 5 entre 1 menos R. Al hacer las operaciones, aquí tenemos que esto sería 3 por 1 menos 2 a la 5 son 32 sobre menos 1. Si nosotros dividimos va a ser menos 3 por menos 31. Y al hacer la multiplicación tenemos que 3 por 1 son 3 y 3 por 3 son 9. Menos por menos son más. Por lo que la suma de los primeros cinco términos es 93. Espero que el presente video sea de gran utilidad para todos los jóvenes que estudian álgebra en bachillerato y licenciatura. Recuerden, los saludo a su amigo Jaramáticas. No olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir.